muy buena gente que tal estáis como muchos sabréis llevo jugando al hanshan udon bastante bastante tiempo años de hecho y justo ahora el 15 de agosto va a salir una nueva actualización muy importante tan importante que hacer un cambio de motor al cry engine versión 5.11 va a ser un cambio bastante notable ya que cambiarán pues según han dicho muchas cosas importantes del core del juego también con esto irá incluido ese 15 de agosto las nuevas versiones de consola yo tengo mucha experiencia en este juego tengo más de 3.500 horas jugadas la verdad es que no se me da mal y me gusta bastante el juego decidido hacer una especie de serie de guías y consejos tanto para principiantes como para lo mejor también gente un poco más avanzada porque seguramente con esta nueva actualización y la versión de las nuevas consolas hagan bastante publicidad y lleguen mucha gente nueva entonces para toda esa gente nueva pues voy a hacer una esta especie de guía y también un poquito más adelante en episodios posteriores para como os comento para la gente que está metida en el juego y quiere dar algunas pinceladas a su juego ahora mismo tampoco va a ser muy interesante o va a tener mucha amiga el vídeo porque son viedad conceptos consejos muy generales y voy a hablar sobre cosillas que en principio ya todos deberíais saber lo que jugáis al hang pero este vídeo es más que era destinado a las personas que van a empezar a jugar por primera vez así que os voy a contar algunos aspectos generales y ya pues vamos viendo como os digo en próximos vídeos iremos avanzando en todos los conceptos de juego y en situaciones pues más importantes así de primera vamos a empezar por los ajustes y os voy a comentar a una pequeña pincelada unos consejos dentro de cada pestaña por ejemplo vamos a irnos ajuste y dentro de juego aquí es muy importante bueno está el esquema de control de cazador o pistolero que cazador no está apuntando todo el tiempo y pistolero como que te ponen la mira todo el tiempo eso ya según gustos tampoco voy a entrar en comentar todo porque también ir probando vosotros y haciéndoos con el juego simplemente daré detallitos de algunas cosas importantes una cosa importante es el campo de visión el campo de visión es el foc depende cómo vayáis a jugar lo deberíais poner de una forma u otra por ejemplo yo no tengo una cosa intermedio porque yo juego prácticamente de todo tan pronto te puseo con una escopeta a saco que me puedo poner desde lejos con un rifle con una leve con una motion o con lo que sea yo no tengo problema porque llevo jugando ya mucho tiempo y la verdad es que juego de todo tipo de forma diferente como consejo os diré si vayas a jugar desde lejos os recomiendo que lo bajéis a tope sabe que lo pongáis lo más mínimo posible en este caso 85 porque esto lo que va a hacer es meter un más zoom y al meter un más zoom tendréis como mayor ventaja si jugáis con rifle desde lejos que prefería más cuerpo a cuerpo y con escopeta lo subís a tope para tener mayor visión y dentro de los edificios pues así poder ver más eso sería bastante que queréis un poquito más equilibrado por lo que hay en 95 100 o por ahí es lo que yo más o menos lo tengo así que campo de visión importante luego dentro de también de juegos el tema de las sensibilidades esto es muy importante esto es para mi ratón y para mi gusto esto no tiene por qué coincidir como con el vuestro evidentemente os recomiendo que entréis en entrenamiento y cambiéis de armas y probéis todas las armas todos los tipos de mira y de y de arma y bueno y vayáis haciendo pruebas y ajustarla pues a vuestro gusto nunca mejor dicho luego de por aquí otra cosa importante es que está casi aquí al final que son tres conceptos muy básicos pero muy importantes que son correr que lo podéis mantener o agachar en este caso lo tengo mantener el agacharse si queréis cuando de cuando dice mantener o agachar es mantenerlo para que se esté ejecutando esa acción o darle una vez ponerlo darle otra vez y quitarlo por ejemplo agacharse y mapa a mí me gusta que esté en cambiar ahí le dando pero sin embargo correr o bueno yo lo tengo de toda la vida en mantenerlo así que por ahora esas tres cositas son bastante relevantes nos vamos al tema de hub en el hub básicamente lo que destacaría de aquí es esto de aquí abajo a la hora de apuntar hace unos bordecitos creo que son rojos ahora mismo no caigo porque yo lo tengo ya quitado hace mucho tiempo y esos bordecitos rojos a veces son bastante molestos para apuntar bien así que aquí en resaltar objetos con los que se puede interactuar yo pondría excluir las puertas y las ventanas porque cuando tú estás apuntando y estás detrás una puerta una ventana y estás apuntando te va a distraer mucho entonces eso que te lo cruza y así no te crea ese borde en audio tampoco hay mucho más que comentar simplemente por ajustaros vuestros micrófonos y vuestros auriculares si queréis hablar dentro del juego configurarlo en este caso la entrada y la salida y el ajuste eso sería un poco todo tampoco voy a entrar en gráfico porque eso ya depende de cada ordenador pero bueno lo que sigue a lo mejor un gráfico quitar la sincronización vertical para que no metan mucho nada simplemente a ver hay muchos conceptos dentro de este juego que se pueden ver aquí en los diferentes menús que hay no voy a explicarlo todo si las cosas más relevantes o más importantes y como esto una poco es un poco pues primera toma de contacto si diré por ejemplo que los básicamente los modos de juego que existe son la caza del botín y el último superviviente el último superviviente digamos que es que vas todos vas tú solo y la caza del botín es como el juego base el normal en principio son grupos de tres los más jugados grupos de tres cuatro grupos de tres porque por partida son máximo 12 personas y aquí pues puedes elegir entre invitar a compañeros que tú puedes invitar a tus amigos y crearte un grupo tanto de tres o de dos o bien buscar compañeros que también puedes buscar compañeros con un compañero aleatorio para jugar de dos o de tres si es verdad que se puede poner también jugar solo y puedes decidir si quieres jugar solo que haya que haya equipos de dos o de tres siempre en los equipos de dos o tres también puede haber gente que vayan solo como lo has decidido tú lo pueden decidir también las otras personas si viene una cosa que igual se estaréis preguntando porque realmente bastante fastidioso y no se puede tú no puedes invitar a un compañero y hace un auto matchmaking quiero decir si tú quieres jugar tres porque te gusta más jugar tres que lo razonable y es cuando yo creo que más se disfruta del juego porque sé que la situación muy chula si invitas a un amigo no puede ponerte tú con tu amigo y una persona aleatoria yo me acuerdo que lo que hacíamos nosotros era si estamos dentro de la misma categoría de estrella porque si no es bastante difícil coincidir le dábamos a buscar compañeros y lo hacíamos en plan todo cutre una dos y tres buscamos a la vez pero claro eso si es muchos jugadores jugando va a ser bastante difícil así que es una cosa que lo sigo diciendo todo el tiempo y no sé por qué no la meten la verdad no sé no lo entiendo y por ahora creo que lo voy a dejar la verdad es que como comento esto es simplemente el primer vídeo de presentación para comentar lo que voy a hacer y en los diferentes vídeos ya irán llegando cosas más interesantes e incluso más avanzada por ahora como primera toma de contacto sólo un poquito esto de los diferentes modos de juego que hay y los ajustes e iremos profundizando en los próximos vídeos espero que os guste mucho esta guía y ya me ponéis por los comentarios de qué tenéis dudas o de qué queréis consejos porque ya os digo que en este juego tengo muchas horas jugadas tengo muchos tiros dados nunca mejor dicho y bueno no se me da mal como veis estoy en 6 estrellas sólo está entre 5 y 6 y eso que nosotros o con la gente que juego tenemos un modo de jugar bastante agresivo que es difícil llegar a 6 estrellas jugando así la verdad y nada eso lo dicho espero que os guste esta serie de guías y nos vemos el próximo hasta luego adiós chapa está a la derecha si lo veo bueno ya no lo veo no lo veo